Los vientos ideológicos vienen de la ideología, y la ideología no es más que la doctrina filosófica que da el estudio del origen de todas las ideas. Sin embargo, el conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, una colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. La idea no es más que un pensamiento, y lo veremos más adelante cuando terminemos de leer la obra. Dice así, los vientos ideológicos. Cuando el viento del norte soplo, yo estuve aquí incólume. Esperando que mis congéneres no me abandonasen, pero no fue así. Unos, como las mieses, se doblaron. Otros, como los árboles jóvenes, se quebraron y desaparecieron. Pocos, como los árboles viejos, perdieron todas las hojas y las ramas, pero no cedieron. Cuando el viento del sur sopló, las mieses se doblaron, se hirguieron y trataron de renacer. A los árboles jóvenes, las raíces se les pudrieron y nunca resucitaron. Los árboles viejos, temerosos, pero rejuvenecidos, produjeron hojas nuevas y robustas, como las ideas que nacen de la experiencia. Y así lo mismo sucedió cuando el viento del este y del oeste soplaron fuerte y suavemente. Unos se acomodaron y otros murieron. Solo los árboles viejos y fuertes sobreviven a los vientos. Y cada vez que sus ideas, como las hojas y las ramas, son rotas, siempre tendrán la suficiente savia para crear nuevas hojas y ramas, así como nuevas ideas y pensamientos. Muchas gracias. Invitamos también a la doctora Blanca Estela Valenzuela, vocal 1 de la Junta Directiva de Médicos Escritores, para que haga entrega de los correspondientes méritos. Buenos días. Es para mí un honor hacer entrega de la medalla que dice así. 49, certamen literario del doctor Werner Ovalle López, sexto Congreso Nacional de Médicos Escritores, segundo lugar en poesía, para doctor Carlos Erwin Molina Méndez, por su obra Los Vientos Ideológicos, Guatemala, 26 de noviembre del 2020. Y su diploma, que dice así. Otorgado al presente diploma, doctor Carlos Erwin Molina Méndez, por haber obtenido el segundo lugar en la rama de poesía en el 49, con el certamen del doctor Werner Ovalle López 2020, convocado por la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala, con su obra Los Vientos Ideológicos, 28 de noviembre del 2020. La AME le hace entrega. Muchas gracias. Y así mismo. Gracias, la AME le hace entrega. Muchas gracias. Se vale aplaudir. Así mismo vamos a llamar a este estrado, a la doctora Arleni Franet Popol-Prom, por haber sido la ganadora del tercer lugar de poesía, con su trabajo llamado, titulado, Dulzura Perdida. Tengan cada uno de ustedes el mejor de los días. Para mí es un honor estar acá presente el día de hoy y haber participado en el certamen literario. En primer lugar, quisiera exhortar a los demás médicos, porque sé que hay muchas personas que escriben poemas, ensayos, cuentos, pero que sin embargo los guardan para ellos mismos. Los quiero exhortar para que como médicos también continuemos con la poesía, con los ensayos, con los cuentos, con cada uno de los géneros literarios, porque sé que todos nosotros tenemos el poder de realizarlos. Además, como médicos, también creo que pasamos por diferentes circunstancias que nos hacen querer expresar nuestros sentimientos, y no solo en el ámbito romántico, también en el ámbito de las enseñanzas, los aprendizajes, cada una de las anécdotas que tenemos en el hospital, lo que sucede alrededor de Guatemala, la violencia, la desnutrición, hay muchas formas de hacerle llegar a la población cada una de las situaciones que pasan. A continuación, voy a leer dos poemas que fueron nombrados en el certamen, el primero ya por título, Dulzura Perdida. Pero en el fondo era diferente, no pensaba en su dulzura, en su paciencia o en su ternura, solo veía llamas y ráfagas de fuego, se hundía en su propio infierno. Quizás ella pensaba en un final feliz, dejando su felicidad a la deriva, fueron enseñanzas de su institutriz, aferrándose a una soledad adictiva. Pensaba en la ilusión perdida, pensaba en la estalla dedicada, pensaba en su soledad andante, pensaba en desaparecer un instante, dudaba de su altruismo impotente, intentaba olvidar su depresión elocuente, buscaba felicidad en una risa candente, sin poder negar la tristeza evidente. El segundo lleva por nombre Serendipia, exterioriza el encanto y la belleza, deja la hierática y perfecta sonrisa, alardeante estudio de la franqueza, como es perpente y cañoro la recompensa. Pupilas que imploran atención, expresiones que implican admonición, dime, ¿cuánto durará el juego? Ayúdame a salir de la infatuación. Has provocado una mengambrea, en cada pensamiento una pregnacia, dejarás las infulas que te atan, tu respuesta será mi panacea. No aceptaré continuar ingrima, seré renuente ante tu negativa, deja esta conversación prosaica, conozco la Serendipia. Gracias. Invitamos a este estrado a la doctora Edelfi Judit García Sandoval, secretaria de la Junta Directiva de AME, para hacer entrega de los presentes. Buenos días a todos. Es un gusto para mí, como parte integrante de la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala, hacerla, del Colegio de Médicos, hacer la entrega de… A la doctora de esta medalla, la cual dice, 49, certamen literario, doctor Werner Ovalle López, sexto Congreso Nacional de Médicos Escritores, tercer lugar en poesía, a la doctora Arleni Franet Popol Porón, por su obra Dulzura Perdida, Guatemala, 26 de noviembre del 2020. Asimismo, le entregamos el presente diploma que dice, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la Asociación de Médicos Escritores, Comisión de Médicos Escritores, otorga el presente diploma a la doctora Arleni Franet Popol Porón por haber obtenido el tercer lugar en la rama de poesía en el 49, certamen doctor Werner Ovalle López 2020, convocado por la Asociación de Médicos y Escritores de Guatemala con su obra Dulzura Perdida. 28 de noviembre del 2020, la AME, más que una asociación, es una fraternidad. Es firmado por el doctor Héctor Nuyla, presidente de la AME, y doctora Judi García, secretaria de AME. Felicidades, doctor. Gracias. Bueno, en este momento vamos a pasar a la premiación del certamen en la rama de ensayo. Vamos a hacer una modalidad. Ahora vamos a, bueno, vamos a leer el dictamen, pero vamos a entregar del tercero, segundo a primer lugar. El dictamen del certamen de ensayo dice, Guatemala, 21 de septiembre de 2020, Junta Directiva, Asociación de Médicos y Escritores y Comisión de Médicos y Escritores con MED, honorables integrantes, Junta Directiva y con MED. Por este medio los saludo, deseándoles éxitos en sus actividades. Agradezco a la Asociación de Médicos y Escritores de Guatemala tener el honor de ser jurado del concurso anual del certamen literario doctor Werner Ovalle López. En la rama de ensayo, los trabajos que me han enviado para su valoración son los siguientes y los puestos asignados en la evaluación quedarían en la siguiente orden, de acuerdo con las bases respectivas como punto de referencia. En primer lugar, sociología guatemalteca, el problema social del indio, una interpretación epigenética, seudónimo Quetzalcóatl. En segundo lugar, antes de ser prócer, médico, seudónimo Martí. En tercer lugar, olvidando el olvido, lo que realmente debemos olvidar y recordar, seudónimo Oblivión. Le deseo muchos éxitos en la edición de la antología y en la realización de las premiaciones. Atentamente, doctora Gladys Tobar Aguilar, doctora en Educación y Licenciatura de Letras, Colegio de Profesionales de Humanidades. Pues vamos a iniciar el tercer lugar, porque el merecedor del tercer lugar es el doctor Jimmy Steven Velázquez Bamac, pero hoy en la mañana envió una carta respectiva, disculpándose a la junta directiva por no estar presente, debido a sus problemas personales, por la cual entonces, simbólicamente, yo quisiera que se le entregara al primer lugar, simbólicamente, para después ya lo vamos a recoger, que pase el doctor Leónel Miranda, para que recoja este tercer lugar como compañero, para poderle entregar este, de posteriormente enviárselo al doctor Jimmy Steve Velázquez Bamac. Por favor, Leónel, disculpa, si puedes recibir en honor de Jimmy, siendo tú el primer lugar del, ¿cómo se llama?, del certamen, a recibir el tercer lugar de él. Buenos días nuevamente. Entonces, vamos a hacer entrega del tercer lugar de ensayo al doctor Jimmy Steven Velázquez Bamac por su obra Olvidando el Olvido, lo que realmente debemos olvidar y recordar. Dado en la ciudad de Guatemala, el 26 de noviembre del 2020. Asimismo, entregamos el diploma que dice así. El Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, la Asociación de Médicos Escritores, Comisión de Médicos Escritores, otorga el presente diploma al doctor Jimmy Steven Velázquez Bamac por haber obtenido el tercer lugar en la rama de ensayo en el 49 certamen doctor Werner Ovalle López 2020, convocado por la Asociación de Médicos Escritores de Guatemala y con su trabajo Olvidando el Olvido, lo que realmente debemos olvidar y recordar. Dado en la ciudad de Guatemala, el 28 de noviembre del 2020. La AME, más que una asociación, es una fraternidad. Pues un aplauso. Vamos a llamar al estrado a doctor Carlos Erwin Molina Méndez, acreedor del segundo lugar en ensayo con su trabajo titulado Antes de Procer, Médico. Nuevamente, muy buenos días. Voy a tener el honor de leer este ensayo sobre un médico muy antiguo. Y dice así, Antes de Procer, médico. La personalidad de cualquier humano está condicionada por los factores genéticos y las experiencias que se van teniendo en el transcurso de la vida, principalmente los primeros cinco años de ella. ¿En qué momento nace la idea o la vocación de ser un médico? Para unos, es la influencia familiar. Para otros, puede ser por una experiencia traumatizante con alguna enfermedad y para algunas personas es un servicio al prójimo que nace del agradecimiento de su propia vida. El hombre que motiva este ensayo es alguien que nació de una relación de un hombre casado, Fermila Almirante Fernández del Campo, quien tenía el cargo de oficial tercero de la Contaduría General de la Contaduría Real de Cuentas de Guatemala del periodo 1773 a 1776. Y luego, guarda volante de la Administración General de Alcabalas hasta 1778. Y de la señora Ramona Antonia de Ochoa, quien el 29 de abril de 1777 dio a luz un niño, el cual fue bautizado el 3 de mayo de 1777 en la parroquia de la Asunción con el nombre de Pedro Joseph Antonio, siendo el padrino don Tomás Balot. Posteriormente, fue adoptado por Joseph Molina y doña Antonia Mazariegos de Molina. Según este hecho, la madre biológica parece haber fallecido en el parto o en el tiempo cercano a él. Ese hecho, según investigaciones psicológicas recientes, pueden ocasionar en el adoptado un sentimiento de abandono o bien uno de agradecimiento por el hecho de que alguien no lo dejó abandonado. Este último sentimiento puede ser mejor aceptado si se sabe que la causa de la adopción fue una pérdida materna. Este niño cursó sus primeras clases en la escuela de los seis, luego en el convento de Belén y cursos de gramática en el seminario conciliar. Y el mes de junio de 1792 y con 15 años de edad, junto con otros 10 muchachos, solicitaron a la rectoría de la Carolina Universidad ser admitidos como oyentes en el curso de artes impartido por el doctor Bachiller don José de León y Goicochea, siendo admitidos después de someterse a un examen, el cual completaron en forma satisfactoria. Y el 19 de diciembre de 1792 adquirieron el diploma de Bachiller en filosofía. Sin embargo, su deseo de superación continuó empujándolo y el 25 de enero de 1794 solicita someterse a examen por suficiencia en las materias de grado. Durante seis años cursó estudios de medicina. El 18 de noviembre de 1796, el doctor Felipe Flores certifica que, desde el mes de octubre de 1794, el bachiller Pedro José Molina completó los estudios y exámenes correspondientes de anatomía. El 8 de junio de 1798, el doctor don José Antonio de Córdoba hace constar que completó los estudios de la cátedra de primera medicina. El 6 de junio de 1798, el doctor Narciso Esparragosa y Gallardo certifica que completó más de un año las clases de cirugía. Con estas certificaciones, el rector de la Universidad, de la Real Universidad de Guatemala, el 12 de junio de 1798, el doctor José Aysinena, fijó el examen público para el 20 de junio de 1798, siendo aprobado por unanimidad. Inmediatamente siguió cursos de cirugía y el 21 de julio de 1800, la Universidad de San Carlos le extiende el título de médico y enseña la cátedra de medicina. Tenía 23 años. Esto demuestra el deseo inherente y constante de superación. El 21 de febrero de 1801, el protomédico interino, doctor José Antonio de Córdoba, con los doctores Narciso Esparragosa y Gallardo, José María Guerra, Manuel Merlo, Mariano Larrave y Pedro Molina Mazariegos, se reunieron en una junta de facultativos para hacer frente a la fiebre amarilla y presentaron un plan preventivo. Sin embargo, el deseo de conocimiento continuó. El 11 y 12 de agosto de 1802, fue consagrado como cirujano. Junto a él, sustentaron las pruebas los bachilleres Cirilo Flores, Santiago Celis, José Tomás Caseros. Él pronunció un discurso sobre la utilidad y honor de la cirugía y los tratamientos de las lujaciones y las fracturas. En 1803, fue nombrado protomédico del batallón El Fijo, con residencia en Granada, Nicaragua. El 9 de febrero de 1804, se casó por poder en la Catedral Metropolitana, siendo representado por don Joaquín Calvo y regresó a la capital en 1811. En 1813, empieza su acercamiento con las ideas independistas, siendo invitado por sus cuñados Cayetano y Mariano Bedoya, ya que la segunda reunión de la llamada Conjuración de Belén se efectuó en la casa de Pedro José Bedoya, padre de su esposa. En 1819, con la muerte del doctor Esparragosa, se entabla una competencia para saber quién lo sustituiría en el protomedicato. Esta se desarrolla entre el doctor Mariano Antonio Larrave y Pedro José Molina. En enero de 1820, el capitán general Urrutia otorgó el cargo de protomédico al doctor Molina. Aquí se pretende hacer un paréntesis para analizar la estratificación social de esa época y es importante conocer las diferentes opiniones como apuntamientos del consulado de comercio, el informe del ministro tesorero de comercio, Manuel Vela, documentos relacionados con la historia de Centroamérica y memorias acerca de la República de Centroamérica, conocidas como Memorias del doctor Pedro Molina. En estos escritos puede observarse que la sociedad estaba compuesta por una primera clase, constituida por las familias españolas ricas y las de los primeros empleados, casi siempre peninsulares. En el periódico Editor Constitucional, Molina los llama gachupines. Dentro de esta clase también existía una pugna entre los de la capital y las clases altas provinciales. Manuel Vela escribió en los criollos que los criollos eran enemigos de los españoles europeos. De ahí se desprende la clase media compuesta por españoles de mediana fortuna o pobres y los criollos dedicados regularmente a las letras o a otras profesiones como la medicina. la cual en ese entonces no la seguían los de la clase alta por no considerarla de suficiente categoría. También estaban los maestros artesanos, artistas, músicos y labradores. Por último, la clase baja, masa baja o capa popular según diversos autores, compuesta por jornaleros, sirvientes, menestrales y se incluía a los indígenas con la distinción de principales y machahuales. Algunas familias indígenas llegaron a amasar fortunas considerables. Siendo nombrado como protomédico de la Capitanía y por mandato el rey Fernando VIII, se arreglaron los planes de estudio de medicina. El 8 de abril de 1820 presentó un proyecto de enseñanza de la medicina, el cual no solamente muy elogiado, sino que contenía las enseñanzas de la medicina colonial y de las nuevas impartidas en la Real y Pontificia Universidad de San Carlos. En este plan resalta que la pobreza es uno de los factores más importantes que obstaculizan el progreso de la medicina. Otra causa de la escasez de médicos era que, como existía la universidad y promedicato de Guatemala, sugirió que se creara un promedicato en León. Hacía constar que el motivo principal de la decadencia de la medicina era el desprecio con que se veía a los profesionales y para evitar este aconsejó al gobierno que solicitara al rey honores, distinciones y nobleza para los médicos que sobresalieran en los servicios públicos. Solicitaba de parte de los médicos mucha sensibilidad, honradez, talento, aplicación y modales cultos para que fueran ejemplo perenne de moralidad y honradez. Además, propuso que se aumentara el sueldo a los médicos y profesores en los albores de la independencia y por las libertades implantadas por la constitución de Cádiz. Pedro Molina publica el 24 de julio de 1820 el primer número del editor constitucional en donde se defendía la libertad de prensa, la soberanía popular, el derecho a la independencia de España, la educación popular, el desarrollo paralelo, la liberación del comercio, el desarrollo de las ciencias y abogó por la redención del indígena, entre otras cosas. El periódico fue censurado y después de 13 publicaciones el 20 de agosto de 1821 cierra, pero el 27 de agosto de 1821 aparece el periódico El Genio de la Libertad que fue la continuación del periódico recién censurado. José Cecilio del Valle fundó y publicó El Amigo de la Patria con el primer número publicado el 16 de octubre de 1820 con deseos de independencia, pero que la clase gobernante conservara todos sus privilegios. En esa época se opaca su parte de médico y se inicia su carrera política, sin embargo, en 1843 escribe el libro El Loco en Costa Rica y fue publicado póstumamente en 1904. Además, el 10 de julio de 1847 los doctores Mariano Padilla y José Luna promovieron la primera sociedad de medicina y eligieron presidente al doctor Pedro Molina Mazariegos. Como se planteó al principio, la vocación de una persona para hacerse médico puede ser variada, pero ¿cuáles son las características de una persona para desarrollar esa noble profesión? ¿Cuáles son los rasgos psicológicos de un médico? Tenemos que considerar la medicina, que la medicina es el arte de aplicar los conocimientos científicos que se relacionan con el ser humano, tanto biológicos, fisiopatológicos, éticos, morales, psicológicos y socioculturales. No debemos olvidar que el médico también es un ser humano con su propia personalidad, situación socioeconómica y cultural y tiene que actuar en simbiosis con el paciente para lograr la recuperación parcial de la salud de este. Y digo parcial porque el concepto de salud por la OMS es utópico en este mundo. Sin embargo, pueden mencionarse algunas de estas características, la dedicación en un alto nivel, la comunicación y empatía para ser capaz de comunicarse con el personal de salud y los pacientes. Además, la preocupación por las personas sin implicarse emocionalmente con ellas, un trabajo duro y un estudio constante de los cambios y descubrimientos nuevos, la humildad para saber que el conocimiento total no existe y aceptar que no se tienen todas las respuestas van a tener siempre en distintas situaciones el espíritu humanitario para poder ayudar sin discriminación, mantener siempre el respeto por sus pacientes y las personas alrededor de él. Muchas gracias. Nuevamente, invitamos a la doctora Blanca Estela Valenzuela, vocal 1 de la Junta Directiva Asociación Médicos de Escritores para hacer entrega de los reconocimientos. Nuevamente, es un honor poder entregarle su medalla que dice el 49 Sertamen Literario doctor Werner Ovayo López, Sexto Congreso Nacional de Médicos Escritores, otorga el segundo lugar en ensayo doctor Carlos Erwin Molina Méndez por su obra Antes de Procer Médico, Guatemala, 26 de noviembre del 2020. Su diploma, el Colegio de Médicos y Escritores de Guatemala, Asociación de Médicos Escritores, Comisión de Médicos Escritores. Otorga el presente diploma doctor Carlos Erwin Molina Méndez por haber obtenido el segundo lugar en la rama de ensayo en el 49 Sertamen doctor Werner Ovayo López, 2020. Convocado por la Asociación de Médicos y Escritores de Guatemala con su trabajo antes de Procer Médico. Dado el 28 de noviembre del 2020, la AME, más que una asociación, es una fraternidad. Bien, muchas gracias, buenos días a la Junta Directiva, a los colegas que también participaron, felicitaciones. Previo a leer mi ensayo, voy a hacer un exordio. Miguel Ángel Asturias escribió su tesis en 1923, muy alejado de lo que iba a ser el gran escritor por allá por los años 1960. Y no cabe duda que era una mente preclara, puesto que tenía y compartía algo en común con los médicos. Miguel Ángel Asturias estudió el primer año de medicina. posteriormente se trasladó a la Escuela de Derecho y definitivamente en ese periodo de la historia ya las leyes de Méndez estaban vigentes y por eso es que él da una apreciación de poder corregir muchas cuestiones, claro, en su criterio, utilizando un aspecto como es las leyes de Méndez. El ensayo dice así, todos los pueblos preparan convenientemente a los que han de reemplazarlos, dotándolos de un gran vigor físico, moral e intelectual, haciéndoles el legado sus conquistas científicas y artísticas y el legado de sus experiencias. Cierro las comillas, esta es una cita que se encuentra en la tesis de Miguel Ángel Asturias. La tesis escrita por Miguel Ángel Asturias en 1923, El problema social del indio, refleja un análisis de las condiciones de cómo se desarrollaba la actividad social de la población indígena en periodos previos a la conquista española y las consecuencias en este mismo grupo posteriores a la etapa post-colonización, además de una serie de recomendaciones para evitar su debacle, incluyendo una solución a la luz de la genética mendeliana. Realizando un análisis de la época prehispánica, Asturias expresa, cito textualmente, Existen en Guatemala los restos de las civilizaciones indígenas que la tierra y las selvas escondieron al español como si hubieran tenido conciencia, guardándolas para testimonio de los tiempos futuros. En Guatemala se alzaba la nobilísima Utatlán, asiento de los reyes quichés, patinamit, corte de los bravos cachiqueles, huehuetenango de los mames, zapocomá de los pocomames y otras más. A la avenida de los españoles, Utatlán estaba en su apogeo, su rey Kikap Tanuf trataba de subyugar a los mames y a los subtujiles, famosos a la sazón en su corte de Atitlán. No menos importantes eran en esplendor y poderío las ciudades de los señores cachiqueles, la organización política de aquellos reinos era bastante perfecta. Cierro la cita. Revisando lo escrito por Asturias, se pretende a través de este ensayo realizar una interpretación epigenética con los elementos descritos en dicha tesis. La interacción entre genes y medio ambiente es un proceso que ha permitido la adaptación y evolución de los seres vivos. Genéticamente podrían ser idénticos, pero epigenéticamente diferentes. Se atribuye a Conrad Waddington 1905-1975 la acuñación del término epigenética en 1942 como la rama de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que dan lugar al fenotipo, es decir, las características físicas, fisiológicas, bioquímicas, por ejemplo, que se observan en determinados grupos poblacionales. El término se ha redefinido y en consenso se denomina como los cambios heredables en la secuencia primaria del ácido ceremonucleico que surgen independientes a éste. Los mecanismos epigenéticos son parámetros genéticos flexibles que pueden cambiar la función genómica ante las influencias externas. Además, proveen un mecanismo que permite la propagación estable de los estados de la actividad génica de una generación de células a la próxima, es decir, herencia del material genético que no puede explicarse por las bases de la herencia mendeliana. ¿Qué factores externos o ambientales pueden inducir cambios o mutaciones epigenéticas? Dieta, exposición a enfermedades, químicos tóxicos, abuso, estado financiero, ejercicio, microbioma, drogas terapéuticas, medicina alternativa, interacciones sociales, estado psicológico, entre otras. Dejan su marca mediante modificaciones en el ADN sin alterar la secuencia original de nucleótidos. Asturias describe el estado social que prevalecía a la avenida de los españoles. Cito textualmente, semibarbaria era su organización social, gozaban de paz sus habitantes unidos y ricos. Se establece en ellas una forma rutinaria de aplicar la ley. Este estado puede desearse como el más grato de los estados sociales, en el decir de algunos sociólogos, ya que en él el individuo y la sociedad se equilibran. Don Cristóbal Colón llegó a América, el azar histórico trajo a Don Pedro de Alvarado y Contreras a Guatemala y él fue el conquistador. La conquista se hizo con toda crueldad y sometidos a dura esclavitud a pesar de la resistencia opuesta por los indios al invasor, quienes consideraron que los indios no eran hombres. Estas luchas de oposición, el hambre, persecución, sequías y pestes convirtieron comarcas florecientes y vigorosas en desiertos y centros fabriles y agrícolas en heredades de soledad y desconsuelo. Efectos de la conquista, devastación, emigraciones, hambre, guerra y a fatigosas jornadas a que se sometían a los indios, dándoles muy poco alimento y abandonándolos cuando enfermaban para que murieran a la inclemencia del cielo por evitarse la molestia de matarlos. Cierro la cita. Historiadores dedicados al estudio del período colonial centroamericano describen a Pedro de Alvarado quien llegó a concluir que abro comillas sólo mediante acciones para atemorizar la tierra podría subyugar a los quichés. Cierro la cita. Hacen además la siguiente acotación no tenía compasión por la gente el corazón de tu natiu durante la guerra y de poseer un comportamiento arrebatado y vengativo que no sólo destruye los intereses de los indígenas sino también amenaza los intereses de los españoles. Asturias en el capítulo 3 de su tesis realiza una descripción fenotípica del indígena y describe los siguientes elementos. Fenotipo Cutis áspero abundante secreción sebácea cabello firme espinudo bigote rígido grueso y escaso nariz y boca anchas y gruesos estatura corta manos proporcionadas y pies anchos y largos psicológicamente sentimiento moral utilitarista mentalidad escasa y voluntad nula dolor moral o físico muy poco sensible estoico comprensión lenta y terco cierro la cita la interpretación de epigenética o ciencia de transformar las herencias para cambiar lo que nos tocó hace referencia a no permanecer inerte expresando que si podemos cambiar heredamos el 50% pero podemos modificar la otra mitad a partir de la epigenética no debe aceptarse el determinismo genético y Asturias afirma lo siguiente de nuevo abro y cito textualmente el indio forma la mayoría de nuestras poblaciones perdió su vigor en el largo tiempo de esclavitud al que se le sometió no se interesa por nada acostumbrado como está a que quien primero pase le quite lo que tiene incluso la mujer los hijos representa la penuria mental moral y material del país es humilde sucio viste de distinta manera y padece sin pestañear cierro la cita el análisis de historiadores en el proceso de residencia de la etapa de colonización consideran que era una práctica común que los gobernantes nativos dieran a los españoles sus esposas hijas hermanas en algún momento los cachiqueles pensaban que el regalo de una hija del linaje noble podría ser de beneficio para la población en el análisis de la etiología de la decadencia Asturias se refiere a las causas que llevaron a este proceso alimentación poco nutritiva y escasa falta de higiene excesivo trabajo casamiento prematuro endemias tropicales enfermedades miseria falta de cruzamiento alcoholismo factor que más contribuye a señalar taras degenerativas al indígena cierro la cita y expone una problemática que es vigente hasta nuestros días cito textualmente casamiento prematuro la mujer entre la raza indígena es madre a los 13 y 14 años debe rechazarse tales uniones solamente produce seres físicamente débiles espiritualmente defectuosos la madre a esta edad le falta el ser la personalidad moral y material y debe prevalecer el importante papel que la sociedad le confiere a la madre cierro la cita el informe del observatorio de salud sexual y reproductiva osar hasta el mes de mayo del 2020 reporta en guatemala 1962 embarazos en niñas de 10 a 14 años además de convertirse en principal causa de muerte en niñas otro elemento al que hace también referencia se relaciona trata de niñas seres débiles que engendran hijos débiles la herencia epigenética transgeneracional establece que durante el embarazo de una madre los cambios ambientales afectan epigenéticamente a los óvulos del embrión feto y a los de su siguiente generación alcoholismo en ambos padres otro elemento que es motivo de su análisis cito textualmente la chicha ejerce sobre la nutrición una acción semejante a la del fósforo y la morfina y al obrar sobre el organismo de una manera más intensa que el alcohol es natural que tenga también influencia más corrosiva sobre la generación cuando la mujer embarazada toma alcohol este pasa por el torriente circulatorio a ejercer acción tóxica sobre el feto cierro la cita por año las advertencias prenatales se enfocaron principalmente en la actividad materna durante el embarazo en cuanto a suplementar su dieta con ácido fólico no fumar y beber alcohol durante el periodo gestacional el síndrome alcohol fetal es una patología descrita en los textos de recién nacidos ahora a la luz de la epigenética la conducta paterna también puede influenciar positiva o negativamente el proceso gestacional en la madre por ejemplo la exposición de la madre al humo de tabaco de segunda mano y la violencia doméstica entre algunos en los últimos años la investigación en humanos y animales sugieren cambios epigenéticos que pueden estar subyacentes en factores paternos como la edad dieta peso estrés y consumo de alcohol la edad del padre se ha correlacionado con tasas elevadas de esquizofrenia autismo y defectos al nacimiento otro elemento importante considerado por Asturio se refiere a la nutrición cito las poblaciones indígenas gozaban de paz y abundancia rara vez el hambre era una plaga porque la nación tenía sus depósitos de comunidad reservado al tiempo y a la escasez cierro la cita relata la dieta del indígena durante la colonización civilización indígena dieta a base de maíz frijol chile tortillas tamales y atole frijol predilecto le dan tortilla al niño de tres meses de edad considerando en la etiología de la decadencia alimentación poco nutritiva y escasa la nutrición materna es importante para el desarrollo embrionario durante los primeros mil días de la vida y el efecto que puede obtenerse de una madre con desnutrición o por el contrario una madre obesa son elementos a considerar por su influencia epigenética asturias relata con preocupación el despojo de la tierra al que fue sometido el indígena y con la interrogante en donde va a cultivar abro la cita propiedad de la tierra época colonial la propiedad agraria disminuyó fueron despojados por los conquistadores quienes se convirtieron en terratenientes por la bula papal de alejandro sexto y en 1877 por la ley de redención de censos el indio pierde su derecho a la tierra cierro la cita promoviendo una solución mejorar las condiciones de vida hacerlo propietario de pequeñas parcelas y obligar al cultivo de nuevos productos cierro la cita describe al territorio rural con características de tierras fértiles montañas diversidad de clima respecto a la riqueza de la tierra los historiadores lobet lutz y cramer en sus investigaciones describen la repartición de esta y el descubrimiento de minas de oro y plata en los pueblos de huehuetenango abro la cita en donde se sacó en gran cantidad suma de oro y los quintos de su majestad cierro la cita ¿qué sucede con la emigración de la población? Asturias aborda este problema movimiento del lugar los indios de tierra fría eran más sanos y fuertes longevos al llevarlos a trabajar a la costa adquieren endemias tropicales que los aniquila cierro la cita Asturias propone entre otras alternativas a la luz de su conocimiento de la genética mendeliana a superar todos estos elementos que han perjudicado el desarrollo evolutivo del indígena por medio del proceso biológico de cruzamiento genético entre indio y alemán para obtener una prole robusta cierro la cita lo arriba expuesto conlleva concluir la tesis de Miguel Ángel Asturias tiene elementos para la interpretación epigenética de una problemática social se comparte el criterio del escritor Mario Roberto Morales en cuanto que Asturias hace una defensa paternalística del indio cierro la cita y en palabras de Miguel Ángel Asturias Amado hijo de Miguel Ángel Asturias revela el compromiso político y social del escritor al igual de una compleja partitura musical sin una orquesta de células intérpretes y epigenomas instrumentos que lo expresen el contenido genético es algo inerte muchas muchas gracias invitamos a la doctora Ana Sariegos Carrascosa tesorera de la junta directiva de la asociación de médicos escritores para hacer entrega de los reconocimientos es un gran honor hacer entrega de estos reconocimientos al doctor José Leonel Miranda Barrios después de escuchar este ensayo sabemos no sólo la calidad y la profundidad de la temática que él desarrolló y toda la enseñanza que nos ha dejado a través de la temática de su epigenética por ello hago entrega de esta moneda en el 49 Sartamen Literario doctor Werner Ovalle López en el sexto congreso nacional de médicos escritores al primer lugar de ensayo al doctor José Leonel Miranda Barrios por su obra Sociología guatemalteca un problema social del indio una interpretación epigenética y a la vez la entrega de su diploma por haber obtenido el primer lugar en la rama de ensayo en este 49 Sartamen 28 de noviembre del 2020 la AME más que una asociación es una fraternidad felicitaciones doctor Miranda pues es el momento final agradeciendo la presencia a cada uno de ustedes exhortando a los ganadores que la AME está abierta para que sean miembros de ellos especialmente para los médicos yo creo que la AME es una escuela es una institución muy abierta para seguir aprendiendo y seguir escribiendo seguir compitiendo si ganamos tres veces el primer lugar de este evento se le atribuye un trofeo muy especial y si lo ganamos cuatro veces pues es el último trofeo que la AME puede otorgar en estos eventos muchas gracias por asistir muchas gracias por participar anunciamos estos eventos estos certámenes progresivamente porque todos los años se convoca y por último quiero agradecer también al equipo de transmisión a Marvin Santos Mandy Cifuentes y todos los miembros que hicieron posible esta transmisión que llega a los oyentes virtuales muchas gracias a ustedes con esto yo doy por terminado las actividades del sexto congreso de médicos escritores de Guatemala de la comisión de médicos escritores del colegio de médicos escritores por su atención y por haber estado acá presentes muchas gracias muchas gracias y los invitamos a un pequeño refrigerio que tenemos ahí afuera muchas gracias a cada uno de ustedes